LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Confianza del pueblo, que fue depositada en su persona el 5 de julio de 2020 en medio de la pandemia, por medio de las elecciones generales que usted ganó casi con el 53% de las preferencias electorales de aquella fecha de las elecciones presidenciales de 2020, lo convirtieron a usted en presidente. Pero ser presidente no es estar por encima de los demás. Ser presidente del país no es estar por encima de la ley. Ser presidente no es desconocer lo que establece la constitución, lo que establecen las leyes, no es una empresa privada, en lo cual usted ha sido muy exitoso porque la política se maneja de una manera distinta. No estoy diciendo que usted haga lo que se le pegue la gana, pero usted no escucha aparentemente a nadie y no escucha al pueblo. Su proyecto reeleccionista ya no es un secreto para nadie. Usted está utilizando la misma táctica de Joaquín Balaguer, de Hipólito Mejía, de Leónel Fernández, de Danilo Medina y de todos aquellos que fueron sacados a patadas del poder. ¿Qué podría tener en común, por ejemplo, Joaquín Balaguer con Hipólito Mejía? Políticamente prácticamente nada, pero entre todos los que he mencionado, Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco y a don Antonio Guzmán, no voy a entrar en esta comparación porque ellos no intentaron reelegirse. Vamos con Balaguer, Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y ahora posiblemente en el caso suyo, que aunque no ha admitido públicamente estar detrás de una repostulación que procuraría una eventual o posible reelección, todos sabemos que el proyecto político, bueno, pues desde 2016 podría decirse la Constitución se lo permite y que presidente no quiere reelegirse con todo lo que ello confiere a la persona y a su grupo. Todos los que he mencionado y usted tienen algo en común, si bien es cierto que vienen de estratos sociales muy distintos, de estratos económicos muy distintos, hay algo que lamentablemente a la llegada al poder a ustedes los obnubila, los ciega y es creerse por encima de todos y no escuchar a nadie. Pero sobre todo, el punto en el cual coinciden todos los expresidentes con usted, señor actual presidente, es que se desconectan del pueblo. El mismo pueblo que ustedes utilizan durante las campañas políticas es el mismo que los lleva al poder, pero es el mismo que puede sacarlos del poder, como le hicieron a Leonel, como le hicieron a Hipólito Mejía, como le hicieron a Danilo y ahora como aparentemente le van a hacer a usted. En el caso de Leonel Fernández, hay que sacar el tema aparte, porque Leonel cuando fue candidato nunca perdió, excepto en el año 2020, pero ya en otro partido emergente. Sabíamos muy bien que el destino de Leonel Fernández era la derrota, como ahora que no hay forma en que levante cabeza, ni siquiera con numeritos falseados con los cuales tratan de confundir a la población. Pero cuando un presidente llega y comienza a no escuchar a nadie, pero sobre todo a no escuchar a su pueblo, como le ha ocurrido a usted, señor presidente, nunca, óigalo bien, nunca en nuestra historia, en la historia post-Rujillista, jamás ha podido reelegirse cuando se desconecta del pueblo. Y en el caso suyo quizás no sea necesario, no sea necesario una desconexión del pueblo porque usted nunca logró conectar con el pueblo. Haber llevado a los popis, a los mega millonarios, a su gobierno, dando la espalda a quienes verdaderamente lo llevaron al poder, es algo que a usted jamás, el pueblo dominicano, y que jamás el propio partido oficialista suyo, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, jamás le va a perdonar a usted, señor presidente Luis Abinader, burlas como las de Lisandro Macarrulla, decir claramente, el PRM no puede llegar al poder, porque en cierto modo dijo, no tenían la clase, la educación. Les dijo chusma, aunque no utilizó la palabra. Y miren cómo anda ahí desacreditado. Y miren cómo anda ahora Lisandro Macarrulla, tirando indirectas, como decimos aquí en República Dominicana, tirando pullas de que el país va por el camino errado. Tome en cuenta lo que publicó Lisandro Macarrulla hoy, diciendo que se necesita verdaderamente un líder con una gerencia adecuada, diciendo claramente que no vamos por buen camino como país. Y es el mismo que se granjeó las confianzas o la confianza de grupos empresariales que deciden en República Dominicana, incluso por encima de la política. De modo que, ese sector poderoso que aparte del pueblo, a usted lo llevó al poder, es el mismo que aparentemente, siempre que estemos dando la lectura correcta a lo expresado hoy por Lisandro Macarrulla, que salió por la puerta chica del Palacio Nacional, por los vínculos de un hijo de él, y aparentemente él mismo que era el ministro de la Presidencia, en el caso Medusa. Ese mismo Lisandro Macarrulla, que ayudó, empujó o atajó para que usted llegara al poder en 2020, es el mismo que aparentemente piensa amarrar su caballo en un establo distinto. Así que los mismos que a usted lo llevaron al poder, el pueblo y el sector económico poderoso, son los mismos que aparentemente han decidido que usted no va a continuar en el poder, por el daño que en su gobierno se le está haciendo al país, sobre todo a las grandes mayorías de dominicanos que son los más pobres, los que día tras día no tienen las garantías económicas, ni siquiera de su alimentación, a los mismos que usted ha permitido se les quite el pan de la enseñanza, para regalarlo a indocumentados haitianos. Los mismos que esperan una decisión que saque, por ejemplo, a un chubasques del Ministerio de Interior y Policía, pero para usted parece que él está haciendo lo correcto, mientras día tras día, los dominicanos, si no perdemos la vida, perdemos propiedades, pero perdemos la esperanza, si es que la tenemos aún, y perdemos la confianza. Si es que usted considera que en República Dominicana no existe nadie, para que pueda enfrentar la delincuencia, que se ha tragado a su gobierno, por más mentiras que salgan, tanto usted como sus funcionarios, diciendo que han bajado los índices de criminalidad, si en República Dominicana usted considera que no hay una persona capaz para estar al frente de la Policía Nacional, para estar al frente del Ministerio de Interior y Policía, o para estar al frente del Ministerio de Defensa, entonces tendrá que contratar, a ver si la ley lo permite, a personas de otras nacionalidades que sí conozcan cómo manejar una nación desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, porque eso es parte de lo que a usted lo ha vencido como presidente. Hay realidades que usted tiene que enfrentar. Hay personas que se han jugado por usted, por su partido, y son los primeros que han sido traicionados por usted y por su tren de gobierno, incluyendo al presidente del PRM, que es el licenciado José Ignacio Paliza, que es visto como uno de los grandes enemigos del PRM, pero a la fuerza se impuso en la presidencia de dicho partido, además de mantener a una Carolina Mejía haciendo todo el daño que al pueblo dominicano y al propio PRM y a su gobierno, Hipólito Mejía hace a través de sus influencias. Usted tiene todas las de perder. Usted no se desconecta del pueblo dominicano porque nunca conectó con el pueblo dominicano. Y ahora que evidentemente habrá de intentar una posible reelección por medio de una previa repostulación, comenzaron mal porque comenzaron pisoteando, incluso por encima de los estatutos del Partido Oficialista, a personas de importancia tal en la vida nacional, en la vida política, pero sobre todo en la vida partidaria, como Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque y otras valiosas personas dentro del propio Partido Oficialista que su grupo ha pisoteado pensando que por ahí no vienen las elecciones de 2024. Ojalá, señor presidente, que alguien, alguien al cual usted posiblemente escuche, lo aconseje y le diga que el pueblo dominicano, aparentemente, tomando en cuenta las encuestas que constantemente nos son suministradas, pero viendo el descontento generalizado que el pueblo tiene con su gobierno, el pueblo se apresta a sacar al PRM y a sacar su figura a patadas del poder en 2024. Pero usted todavía parece que no lo entiende. Amables televidentes, como siempre, les agradezco su sintonía. Gracias sinceros por estar a nuestro lado y les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo, a los cuales les invito a suscribirse y si así lo desea, marcar las campanitas de cada uno para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También les invito a hacer uso libre, democrático, pero respetuoso de las secciones de comentarios de nuestros canales de YouTube. También les estoy invitando a seguir nuestro portal informativo, el portal de los campeones, en la dirección de internet, www.lunatv.do. A través del mismo, además de estar informados, pueden ver nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real. Como siempre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.